muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal vamos a seguir con las misiones principales como es normal de los vídeos anteriores vamos a ir haciendo de dos en dos rápido y hambriento por ejemplo vamos a ir haciendo de dos en dos que no quiero que el vídeo se alargue si es demasiado corto le meto un wanted que para el platino hay que hacer los wanted también así que vamos al lío vamos a leer donde vamos crack hola que es el juguete parece una hamburguesa que se ha convertido en un robot ok venga que coge coche que cojo coche este mismo por ejemplo muestralte de máquina vale aquí estamos ya veo la ventana de pedido pero voy andando o en coche andando mismo vale no voy a tener que ir en coche te da aquí crack que grande joder se ha rayado en nota y bueno 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 debería de ir bajando me a ver a ver a ver crack debería de ir bajando me debería de ir bajando me para ir cogiendo las cosas esas de narcóticos que me dan dinerillo pero igual que también tengo que coger por ejemplo ese pero voy a coger ahora mismo medio me coge de camino y así lo dejo cogido ya todo lo que me puede ir quitando del medio conforme vamos avanzando en la historia pues luego es para limpiar la limpiar la limpieza de trofeos y logros y tal es mucho nos vamos vale experiencia si el gordillo no es tan grande loco vale vale ahí se ha liado aquí hay una liada no no tío r1 what the fuck yo 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 me está jodiendo que haces no me estaba a ver crack te reviento donde hay más gente aquí tío maolo para acá vale ya está hay que ir en coche venga vámonos hey my friend here needs a chicken kids meal with a mecha burger toy in purple they're all gone those horrible people in pink stole the entire arroba gente tío se ha robado todo el cargamento blandurrias eso son no supuestamente no y que tengo que hacer perseguirlo ya está no yo tengo que destruirlo no no me pone nada de destruirlo no mira ahí hay otro tengo que destruirlo me está rayando voy a intentarlo ¿qué haces loco? ¿te has quedado bugueado o qué? vale hay que destruirlo efectivamente pero aquí hay que hay algo de droga tío será ahí arriba ¿no? vale volvemos será para decorar la iglesia como es lógico vale ya está dillon francis y triple red aparel desbloqueado aplicación lista de reproducciones vale mejora de arma de un amigo perfecto vale vamos a hacer siguiente misión red de contacto vale vamos a aquí está tenemos el nombre del cuartel y entonces eso significa que el siguiente paso es encontrar personas que pueden apuntar armas no no eso significa que el siguiente paso es crear conexiones con personas que pueden apuntar armas vamos a ver vamos a ver queremos que esto sea más que una ganga de la calle queremos ser una organización una institución y eso significa que necesitamos que tenemos nuestros dedos en morpados vale vale vamos al lío habla con tus contactos eh por qué están por qué están bloqueados tío ah vale venga esto es de los barriles tío no sé qué carajo eh ahora con jr vamos a ver qué nos quiere ofrecer lo que necesitamos ahí está eh tío la puerta loco vale vale toca limpiar toca limpiar los diferentes vale toca reventar a los panteros ¿no? al parque le digo eh voy a coger la moto tío quizá vaya más rápido quita quitásate pétame la puerta tío eres tonto que hermano o esta sí amalia vamos a hacerle una fotillo a algo tío me bajaré en un momento Vale, acabo de verlo Listo Todo lo que vayamos haciendo de mientras es buena experiencia que se nos va chupando Y así llegamos prontito al nivel 15 Es cuando ya se desbloquea la mayoría de cosas Mira ahí atrás hay ¿Qué haces loco? Hostia, lo ven no Ovega Os reviento perro No me volvéis a tocar a mi colega, como se viento la cabeza Vale, hay más bronca Nuestra moto Nitros quemados por completo, claro, es que hay que mejorar What the fuck Hay que mejorar, vamos a ver Hay que mejorar los vehículos para desbloquear los nitros y todo What the fuck Vale, vamos a cortar algo de camino No mucho He dejado aquí la motita aparcada Me encuentro las piezas de coche What? This ain't your territory, dumbass It is now You fuck with Jim Robb You answer to the saints La gente ya van más equipaditos, eh Hay que Wow, vaya haití Vaya pata en la cabeza, chaval Vale, perfecto Vamos, Leo Vale, aquí hay pieza ¿Esto qué es? Robo un camión Bueno, este coche es inmortal, ¿sabes? ¿Cuánto me queda? Vale, aquí hay más Flipa Flipa, chaval Oh, la polla, eh Eh, pero tío Dale marcha atrás, gilipollas Que pierdo la misión Vale, ya sí tengo todas hechas, ¿no? ¿Ahora qué hago? Voy a ir aplazando vehículo Vuelve al taller de Jim, vale Hay que darse prisa No voy a poder pasar, tío, no me jodas Ah, la leche Quiero pasar, hermano Va muy lento, tío, este vehículo Pero me lo voy a llevar por si lo necesito para reventar Lo mismo lo necesitamos para liar la parda Además, al hacer un 4x4 Puedo ahí Intentar Uh, 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 uh Voy a intentar ganar Distancia Eh, ahí hay, algo Que fotografiar Eh, ¿tú estás quieto, bro? Que hay que fotografiar, tío Vale, el objetivo no está sentado Vale, ahora sí Lo pillo Vale, he completado cinco atraciones de caza Cinco fotos de caza de fotos Vale, todas las misiones que vayamos haciendo Pues al final Son, por supuesto Son Son experiencias Y nos van a ayudar A subir el nivel del personaje A ver, un puntito Ah, este es mi colega Si le disparo, lo reviento Tranquilo Tranquilo, Jair Yo te defiendo, Brogy Gracias What the fuck He lo llevaste Eso me viene bien Porque Hay que hacer objetivos Con el ancha a cohetes Hola, Crack Yo estoy aquí contigo Somos los Sainz Bienvenidos Ya está Tenemos que seguir hablando con gente Porque este sería solo el del taller Vale Este es un mapa de la ciudad completo, ¿no? No ¿Qué es lo que se va a pasar con el cartón de John Bland? Real estate Real estate Real estate Real estate Turns out The deeds of the church Wasn't the only thing in there As of now We are the proud owners Of a shit ton Of empty locks All across town That's real estate You can do To set up some new Entrepreneurial ventures By what she means Crimes Fine, yes Crimes Empanadas No tiene nombre en inglés Empanadas No sé Lo que queramos Ok Usa la mesa Vale Mesa de imperio Solar vacío ¿Y qué hago? Ah Y podemos empezar a seleccionar cosas ¿No? Vamos a ver Vamos a coger por ejemplo este Ahora mismo solo Dinero 30.000 Conjunto de banda bright Traje de aislamiento Conjunto de banda Cartel de chupalambra Brazador de funda de guitarra Conjunto de banda Venga, vamos a colocar el edificio Si le coloca automáticamente Tenemos que hacer algo ¿Vale? Terrateniente No tenemos que hacer nada Se hace automáticamente Pensaba que tendríamos que ir a hacer algo Nosotros nos deshacemos de ellos a lo cutre Ok No quiere que nos asocien a gente con nosotros Entrega los camiones de residuos ¿Vale? Entrega los camiones de residuos Coge el camiones de residuos Que conduce hasta aquí Conseguirá dinero ¿Vale? Misión completada Red de contacto ¿Ya subimos de nivel? ¿O no? ¿Sí? Creo que sí Camioneta de los signes de los signes de los signes Imperio criminal O sea, la mesa del imperio Eliminar las amenazas del distrito Para aumentar los ingresos de los negocios Mejora de flow Vamos a ver Vale, y aquí hay bastantes misiones Tenemos habilidades Vale, tenemos más habilidades en el lateral Vale, el flow aumenta de manera permanente Pero todavía no podemos Será cuando terminemos el nivel, ¿no? Vale En los contactos tengo a todos esta gente Que podré llamarlo para algo Y en el estilo Es la vestimenta que no quiero cambiar Las ventajas, vamos a ver Que ventajas tenemos De mayor, no tengo ninguna ventaja todavía Puedo desbloquear algo No, no puedo desbloquear nada Tengo El mapa Esto que es, tío Amenaza Ah, vale, hay que limpiar las amenazas Pues vamos a ver una amenaza Vamos a limpiar las amenazas Porque supuestamente nos dan más dinerito Entonces vamos a ver Crack, ¿te esperas o qué? Vale, no tengo arma Atropellame ¡Alta! Cago en la leche Me va a disparar, loco Vale, aquí hay cositas Que podríamos haber ido andando Pero también hay una foto Aquí me quedo, aquí me quedo Aquí me quedo porque voy a Como tengo un poquito de tiempo Voy a hacer la foto Vale, quizás le tengo que hacer ¡Cuidado! Hostia, que guapo Eso con el cabezazo, tío Quizás sea allí Aquí, aquí, aquí Vale, quien lo encuentre se lo queda Perfecto Ah, ¿hay más? Sí, tiene pinta de que a lo mejor No, no hay más Sí hay más Vale Voy a intentar coger lo de la droga Aquí parece que hay fardos No sé si están dentro O arriba O atrás No, no es arriba Ahí la voy a liar en un momento Y ya está Ah, y aquí, tío Arriba, ya está Recogida de palet de droga Hay que recoger Chin, chin Y de chin, chin Hay que ¿Dónde vas, loco? Te reviento Me sigue dos estrellas de reputación Con los idols Vale No sé eso Vos, chavales inmortales La van a sonar en la leche ¿Eh? ¿Qué es loco? ¿Esto qué es loco? Aquí voy a partir el tirón Vale, hay que limpiar todo esto Que es mucho dinero Ok Perfecto Aquí ya le hago un tipo de arma Quizás Es que es un lanzapepos Ah, no ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos poquito, tío Vamos a Vamos a hacer aquí toda la limpieza Rápida No, tío Pero se me queda ahí Se me queda ahí La Aquí hay otro parque Pues bueno, vamos a hacer este parque Vamos a hacer las historias ocultas Vale Vale, hay mucho por aquí Hay bastantes Aquí Este puede que sea otro, ¿no? Que me queda uno Ah, pero tiene que estar dentro del parque Este Esto Conseguir Conseguir esto Siempre es complicadillo, ¿eh, tío? Porque te ponen un rango Un rango muy Aquí puede que haya algo Te ponen un rango muy grande Ya me he salido Te ponen un rango muy grande Pues por aquí Puede que haya alguno entonces, tío Por aquí Por aquí a lo mejor no Pero por aquí sí Vamos a verlo No sé si ahí arriba Subes hoyo mañana, tío Me cago en tu nación Me cago en tu nación No lo encuentro, tío No encuentro la fucking historia oculta, tío Tiene que estar cerca, tío A este ya le he dado, ¿verdad? Tiene que estar un poquito Más fuera, tío Más afuera Es que no entiendo Es demasiado grande Es demasiado grande Tiene que haber algo Por ahí arriba Vamos a terminar de buscarlo Vamos a ver Vamos a ver si por este lado, tío Que no han mirado Es lo único que me falta What the fuck, tío ¿Dónde narices está? ¿Dónde narices está esto, tío? ¿Y por qué va usted andando así? ¿Tiene algún problema, señora? ¿Se encuentra bien? Me ha quedado un poco pillada Me está rayando esto ¿Por qué no lo encuentro, tío? Tiene que haber alguno Por aquí arriba, quizás, ¿no? No, ahí hay uno Pero ya le he dado, creo Jugaría yo Aquí hay otro Joder, tío Es que Es que no son fáciles, ¿eh? Es que no son fáciles de encontrar, tío Bueno, hay un tipo de guía Entre comillas Algo que te guíe Que tú digas Vale Voy a intentar mirarlo por arriba, tío Tiene que estar por arriba No, no está, tío Tiene que haber alguno ya Que no esté en un sitio normal Que tiene que estar metido En algún sitio raro Tiene que haber alguno escondido Porque si no, no es lógico Este le he dado ya, ¿verdad? Sí le he dado ya, tío A este le he dado ya, tío A ese le he dado ya también A este le he dado ya Le he dado ya a todos, tío Casi Me falta uno Lo iba a dar a este Aunque yo juré que también le había dado Pero por si acaso Ah, no, tío Joder, macho Y mira que ya Lo he visto siete veces, ¿eh? Pero no lo había dado, tío Mira que lo había visto, ¿eh? Pero digo Ya le habré dado Vale, vamos para arriba No me atropellez, loco, ¿eh? Vamos a nos reventar a esa gente Y lo dejamos por aquí Que son Más o menos de un vídeo De una media horita O una horita Ah, sí Andar a pie También nos viene bien Porque conseguimos Voy a ir equipando Lanzacohetes Solo tengo uno Voy a coger el high ground No, tío Esta gente no Esta gente No me conviene ni gastar, tío Ah, vale Que hay niveles Ahora lo pillo Hay niveles de reputación Hay niveles de reputación Por diferentes Por regiones Interrumpí la llamada Vale, vale, vale What the fuck? No lo veo ¿Dónde vas? Está llamando, tío Oh, what the fuck? No puedo pasar Gilipollas A tu casa, crack Te reviento No he terminado De cumplir Esa zona ¿Por qué no están, tío? Encuentra y defiende Al hijo ¿Qué al hijo, tío? Estoy escuchando Un pavo Ah, vale Al hijo está allí en medio, tío Soy gilipollas Vale, la Dalio A este Ahora tiene que venir gente Imagino, ¿no? Sí, sí Tiene que ser eso Sí Sí, sí Tiene que ser eso No me queda más No me queda más Pero vamos Lo hemos reventado todo Es absurdo Bueno, vamos a esperar este minuto Y lo dejamos por aquí Vamos a A ver Tenemos que hacer Matar a 10 enemigos Con el último cargador Derriba Vehículos aéreos Ah, aéreos Vale Mata enemigos Mientras estén en el techo De un vehículo Vale Mata enemigos Con el último cargador Mata enemigos Con tu último cargador Es que tengo entonces Que Que Tengo que gastar Todo eso, tío Vale Vale Solo Vale Ingresos con negocio aumentado Vale Habría que limpiar Que Tengo que matar Mata a enemigos Vale No, pues no Vamos a dejarlo por aquí Porque ya Lo próximo sería Irnos directamente A las misiones Y hacemos estas cuatro misiones Que estarían abiertas Haremos de dos en dos Así que nada, gente Espero que os haya gustado Que os esté sirviendo Ayudando Que lo estéis pasando bien conmigo Y lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos Adiós 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 Adiós